Cuba Información La Asociación Hermanos AIS es la organización que agrupa en Cuba a los jóvenes escritores y artistas. Nosotros pretendemos tener en la organización a la vanguardia artística cubana. Es una organización voluntaria, pero también es una organización selectiva que agrupa a más de 3.000 miembros en toda Cuba y tiene una filial provincial en cada provincia del país. Bueno, acá en La Habana tiene la sede nacional que es el Pabellón Cuba. La sede nuestra, la sede de la organización El Pabellón Cuba se convierte en la principal subsede después de la cabaña, que es la sede principal de la feria acá en la capital. Nosotros tenemos un eslogan que dice que es el espacio de los jóvenes en la feria porque se presentan básicamente los cinco sellos editoriales que tiene la Asociación Hermanos AIS. Es una organización que tiene en Holguín, una de las provincias de Cuba, el sede editorial La Luz, Sed de Belleza en Villaclara, Reina del Mar en Cienfuegos, Aldabón en Matanzas y Áncoras en la Isla de la Juventud. Son cinco editoriales nacionales que paradójicamente ninguna está en la capital, pero desde esas márgenes, desde esas provincias, publican libros de escritores menores de 35 años de todo el país, pero no solo de escritores menores de 35 años. También publican a maestros de juventud que todavía hacen una literatura joven que les interesa mucho a los jóvenes miembros de la Asociación Hermanos AIS y a todos los jóvenes que viven en Cuba. Y además, estos cinco sellos editoriales publican traducciones de la literatura universal que para nosotros son paradigmas y que es muy importante que los jóvenes cubanos de hoy tengan ese contacto con el mundo y con esos maestros de la literatura universal. Las cinco editoriales de la Asociación Hermanos AIS tienen un mismo perfil, aunque todas tienen sus particularidades. El objetivo principal es publicar a estos escritores jóvenes donde quiera que estén en el país, incluso escritores latinoamericanos. Hemos publicado antologías de literatura cubana y hemos publicado antologías de literatura latinoamericana. No solo se publican libros de un corte cultural, se publican ensayos. Tenemos varios premios en el país que la salida de eso es la publicación de un libro con temáticas que tienen que ver no solo con la cultura, sino con temáticas socioculturales y temáticas que tienen más que ver con las ciencias sociales también. Las cinco editoriales nuestras publican poesía, cuento, novela, ensayo, testimonio, teatro, todos los géneros de la literatura se publican en ellas. Y también las temáticas fundamentales, aunque son básicamente relacionadas con la cultura, también abordan los temas de la sociedad, de la política, en sentido general. Yo creo que el arte joven que hacemos hoy dentro del país, los que hacen a los miembros de la Asociación Manos 6, indiscutiblemente es una alternativa a esa hegemonía que tratan de imponer los grandes medios de comunicación, las grandes editoriales, digamos, que existen en el mundo. Nosotros le llamamos a nuestras editoriales, a nuestras pequeñas editoriales, editoriales alternativas, porque siguen visibilizando de alguna manera esa literatura que viene a ser la literatura emergente, pero con un discurso propio ya que están haciendo los jóvenes en toda Cuba, en el interior del país. Y cómo la posicionamos es el principal reto que tenemos, ante toda la globalización cultural que existe hoy, que es una realidad y que marca paradigmas y patrones que quizás no son los que seguimos nosotros, pero que son una realidad y que están ahí. A través de nuestro quehacer, a través de la literatura y del arte que hacemos, lo que tratamos de hacer desde la Asociación es redimensionar la capacidad creadora de estos jóvenes que son los miembros de la Asociación y de otros que no son miembros, pero que se acercan a la organización para, de alguna manera, visibilizarlos en el panorama literario y cultural del país y también de Latinoamérica y del mundo. Te estaba hablando un poco de esta alternatividad que tenemos nosotros dentro del país y decirte que los escritores cubanos están posicionados en estas grandes editoriales hegemónicas, globalizadoras, no es cierto. Algunos sí llegan a colocarse en esas editoriales, pero creo que un gran número de ellos para colocarse tienen que hacer concesiones con su propia literatura. Y, fundamentalmente, a partir de los años 90 para acá, se promocionó más, digamos, una especie de género que pudiera ser ese realismo sucio, ese género que pone lo peor de la sociedad cubana, ese género que está todo el tiempo resaltando la grisura, la oscuridad, que, desgraciadamente, vive, convive en todas las sociedades del mundo y que para nada Cuba está ajeno a ellos, pero sabemos que esa otra realidad que tenemos los cubanos, que es más clara, es más feliz, es muy difícil posicionarla en esas grandes editoriales y es muy complicado publicar una novela que hable de ese estado medio o ese estado, digamos, propicio para la creación y para la cultura que también se escribe, pero que, sin duda alguna, va a ser muy difícil que se coloque en esas grandes editoriales o en la promoción de esos grandes medios que hoy condicionan toda la dinámica comunicacional en el mundo. La asociación Manos 6 es compleja, es compleja en sí mismo porque pretende abarcar a todas las manifestaciones y a todos los artistas de vanguardia. Nosotros tenemos una sección de música, pero en la propia sección de música están los rockeros, los raperos, los trovadores, los músicos de academia, los jazzistas y esa amalgama musical, cómo canalizarla, requiere de mucho empeño y de mucho trabajo del detalle para no jerarquizar más un género que otro. Aunque, para nosotros, lo principal es la jerarquía cultural. Si un grupo de rock hace una música genuina, una música con valores estéticos y creativos altos, hay que promocionarlo tanto como un músico de academia que haga música clásica o que haga jazz en Cuba hoy. En Cuba no hay un Instituto Nacional de Trova. Los trovadores normalmente son músicos empíricos, aunque ya muchos están saliendo de la academia y están componiendo sus propias canciones. Eso es el caso de la música. Pero en el caso, por ejemplo, de las artes visuales, nosotros no solo acompañamos ese quehacer creativo de los artistas visuales, digamos convencionales, que con el óleo, el pincel y el lienzo hacen estos cuadros bidimensionales. También tenemos huecas y desarrollamos jornadas de programación, eventos encaminados a la promoción del arte más de vanguardia, del performance, del environment, de todas estas intervenciones públicas. En el teatro, en las artes escénicas, el teatro y la danza nos pasa lo mismo. Tenemos festivales muy puntuales que agrupan a lo más, digamos, experimental del postmodernismo dentro del teatro, pero también tenemos eventos a lo largo y ancho del país que trabajan todavía la técnica del títere, de la figura, y tenemos eventos que van más a la parte conceptual, a la parte teórica. En la danza tenemos compañía, hoy tenemos una célula importante, por ejemplo, en el Folclórico Nacional de Cuba, que ahí están nuestras raíces, pero también tenemos jóvenes bailarines en danza contemporánea de Cuba. Hay otros que tienen sus propios proyectos, que son noveles proyectos, pero con una calidad muy alta y que ya representan a Cuba no solo en el país, sino fuera de él. Por ejemplo, el audiovisual cubano, yo creo que tiene en los jóvenes un papel fundamental y cómo eso se está redimensionando cada vez más. Tenemos un evento muy importante en el centro del país, que es el almacén de la imagen, donde se va hasta Camagüey y ahí confluyen realizadores del centro y del oriente del país. Y acá en La Habana, de conjunto con el ICAI, la asociación trabaja, acompaña a la Muestra Joven ICAI, que es un grupo de jóvenes con inquietudes, que desarrolla talleres, que hace una selección de cortos, de documentales, de animados, que luego se proyectan en los principales cines de acá, de la capital cubana. Yo creo que la asociación trabaja mucho por ser más inclusiva cada día, aunque nunca va a dejar de ser selectiva. Y no es que estemos pensando en élites, estamos pensando en la vanguardia, en agrupar esa vanguardia, como nos pedía o como siempre nos recomendó Alfredo Guevara, un importante intelectual cubano, desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero sus libros, sus ideas, sí continúan siendo una especie de faro, de guía para el trabajo de la asociación, como todas las generaciones anteriores que han pasado por esta organización. Una organización que cumple este año 33 años. En 1986 se fundó y que pretendemos que se mantenga viva y que cambie, y que cambie cada día más y que se parezca a los jóvenes que hoy la integran. Desde el inicio de la revolución misma, el proceso revolucionario y los intelectuales comenzaron a sumarse a él y siempre se ha afirmado que todo acto creativo es libre en sí mismo y la asociación es ejemplo de ello. Acá confluyen artistas de todo el país, de todos los géneros, y ninguno de ellos viene a pedirnos permisos para hacer. Al contrario, todos vienen a pedirnos compañía, apoyo, y yo creo que eso es fundamental en la sociedad cubana actual. Los enemigos de este proceso cultural se van a empeñar siempre en desacreditarlo porque corroe, molesta que cada vez en un país que para nadie es un secreto, que está bloqueado y todo lo que provoca ese bloqueo criminal y genocida en tanto limita las posibilidades de adquirir materiales para producir más arte cada día, molesta como cada vez más las escuelas del sistema de enseñanza artística cubana continúan graduando jóvenes, músicos, en fin, de todas las manifestaciones. Cómo puede existir una asociación en manos ahí donde los artistas quieran asociarse cada vez más. Cómo existe una unidad que ya tiene más también de 50 años. Decir que en Cuba no hay libertad creadora es una manera de encasillar a este país en mordes, en estereotipos que para nada son la realidad que se vive aquí hoy. Ustedes pueden caminar por acá, por las calles de La Habana y van a ver las galerías del sistema institucional con exposiciones, pero también hay una serie de galerías que son gestionadas por artistas y que no es el Estado quien le dice qué deben poner o no y también están promocionando lo mejor y más en términos del arte creativo. Están los espacios teatrales poniendo las obras que producen los creadores y que para nada el Estado le dice que tiene que montar o que no. Aquí no solo se monta teatro cubano, por ejemplo. Aquí se hacen semanas de teatro noruego, semanas de teatro polaco, semanas de teatro alemán y para nada el Estado condiciona que un director X monte una obra o no. Yo creo que es una falacia y que nuestro mayor reto es cada vez más demostrar toda la potencialidad y toda la libertad que tienen no solo los jóvenes sino los artistas cubanos en forma general para expresarse. A mediados del 2018 comenzó a trabajarse en el Decreto 349 Decreto 349 que viene a sustituir un decreto anterior que era el 226 de 1997 que había firmado el propio Fidel y que en aquel entonces sobre todo estaba dirigido a eliminar el intrusismo profesional dentro de la sociedad y la cultura cubana. El 349 a petición de los propios artistas en los congresos de la asociación en los congresos de la unidad los artistas hablaban de la necesidad de un instrumento que regular la comercialización del arte en los espacios públicos. Y a partir de todos estos planteamientos de los artistas bueno, desde el Ministerio de Cultura se elaboró este decreto que si algún problema tuvo fue que en ese proceso de elaboración no participaron muchos artistas y creadores prácticamente o sea, muy pocos artistas y creadores participaron en la elaboración de este decreto y se aprobó sin ni siquiera consultarlo con los artistas cosas que provocó que automáticamente toda esa maquinaria que existe hoy que para nada es un secreto que está pendiente a cualquier mínimo error que cometamos resaltó eso y lo distorsionó con todas las face news y con todo ese movimiento que existe hoy que es una realidad que está encaminado a como te decía ahorita resaltar lo peor de la Cuba actual se encargó de bueno satanizar el decreto 349 luego este decreto debía implementarse pero para implementar un decreto en cualquier parte del mundo hay que escribir las normas de implementación de ese decreto y ya el Ministerio de Cultura no cometió el mismo error y ahí sí llamó a artistas y creadores muchos de la asociación manos ahí participamos en la escritura de esas normas complementarias para la aplicación gradual y adecuada de este decreto 349 yo creo que es un instrumento necesario un instrumento necesario para erradicar la chavaganería la chavaganería la vulgaridad toda esa toda esa digamos mala vibra que desgraciadamente uno puede percibir en algunas calles de nuestro país o en los parques donde se promocionan por no solo personas naturales sino también personas jurídicas lo peor de la música lo peor del arte desgraciadamente se puede promocionar hoy a través de una bocina un bafle a través de en fin todos los soportes tecnológicos una pantalla que se colocan hoy en cualquier parte del país ya están aprobadas estas primeras normas de implementación pero todavía quedan aspectos que no sean digamos regularizados entre la institución y algunas formas de gestión digamos no o sea formas de gestión privadas como pudieran ser los estudios de grabación como pudieran ser las galerías particulares y en ese sentido el Ministerio de Cultura está trabajando en de alguna manera firmar acordar estas normas de relación para que luego el decreto pueda entrar a estos espacios que no son de la cultura donde se distorsiona la política cultural y cuando te digo espacios que no son de la cultura ni siquiera me estoy refiriendo a las galerías privadas o a los estudios de grabación me estoy refiriendo a todos los espacios por ejemplo de gastronomía que hoy más allá de vender alimentos y dar servicios también ponen música o audiovisuales o ponen cualquier cosa que se le ocurra a un administrador y eso hay que regularlo el Ministerio de Cultura tiene la misión de regular eso y de velar de que en estos establecimientos se ponga a lo mejor también en los establecimientos el turismo que se le vende hoy a los turistas que visitan nuestro país en las noches en esos cabarets nocturnos eso es importante también regularizarlo para que en esos espacios se muestre lo mejor de la cultura cubana el decreto 349 es muy importante afirmar que no está para nada dirigido a la creación artística aunque sin duda alguna tiene aspectos en que rosa todo el proceso creativo porque si bien está encaminado a la comercialización según un momento determinado se detiene la promoción de algo se detiene la comercialización de una obra de arte eso también perjudica al creador y aunque no está evidentemente dirigida a la creación artística también la rosa pero lo fundamental no es ir contra la creación artística de hecho no es ir contra la creación artística es ir contra la mala gestión de la mala creación si pudiera ponérsele algún nombre específico el decreto ha sido discutido con miles de creadores algunos viceministros del ministerio de cultura han ido por todo el país comentándolos reuniéndose con los artistas de la asociación manos ahí con los artistas de la unidad y con otros artistas que se han encontrado en cada uno de los territorios de Cuba para hablar sobre el decreto para discutir las nuevas normas aquí también se han hecho análisis en la propia asociación en la unidad en la universidad de las artes se han hecho encuentros con artistas plásticos porque es uno de los sectores que más preocupación ha levantado con relación al decreto 349 aún así yo creo que se tiene que seguir hablando de él que se le tiene que seguir explicando a los artistas a los creadores cuál es la importancia de este decreto y hasta dónde puede llegar en el decreto por ejemplo se habla de una figura que es el inspector este inspector que está satanizado en el país porque cuando a alguien le hablan de inspector piensa que es alguien que va a llegar y te va a censurar o te va a descolgar un cuadro de la pared o te va y para nada va a ser así ni en la génesis del decreto ha sido así en las normas se explican bien que este inspector este supervisor nunca actuaría solo ni por libre voluntad este esta persona siempre iría a visitar estos espacios que te mencionaba ahorita con artistas de la asociación o artistas de la unidad o artistas que el propio ministerio de cultura acuda o llame para que forme parte de esta especie de comisión que visite estos lugares y que dé bueno las recomendaciones o que haga el llamado de atención oportuno que haya que hacer en el momento determinado cuando no se esté cuidando lo mejor y más genuino de la política cultural cubana de la cultura cubana ¿qué cuáles sonor? ¿qué cuáles sonOR? ¿qué cuáles sonor? ¿qué cuáles sonor? Gracias.